Con la finalidad de certificar la calidad de madera de color y la madera de pino, autoridades hondureñas buscan los convenios para certificación y tener acceso a otros mercados, en especial el europeo. Honduras, después de la plaga del gorgojo, tiene severos problemas con los bosques de pinos. Un tercio de los bosques de pinos fueron prácticamente destruidos y ahí se requiere toda una política de recuperación. Pero sí todavía tenemos recursos forestales en bosques latifoliados. Sin embargo, todas estas problemáticas han afectado el comercio de madera. Y el comercio de madera con la Unión Europea es bajo, ni siquiera llega al 2% de lo que nosotros exportamos hacia otros países. Nuestro principal mercado es el mercado de las Antillas y la región centroamericana. Tiene un gran aporte al PIB, no representa ni el 5% del PIB. El valor del sector forestal es socioeconómico, es decir, es como medio de vida. Actualmente, los principales mercados son los Estados Unidos, las Antillas y otros países del Caribe. A países europeos, solo representa el 1% de las exportaciones. Las exportaciones de madera hacia diversos países provenientes de Honduras han sido muy importantes. Indudablemente, por diversas situaciones, el sector forestal ha sido deprimido y ha disminuido. Y el principal mercado es el del mercado del Caribe y Estados Unidos. Muy poco se exporta hacia Europa. En especial, los productos que más se exportan son caoba y maderas preciosas. En Honduras, el bosque que predomina es el latifoliado y ha sido explotado de forma ilegal. Todo el bosque de plantación artificial y sin reforestación. Y es urgente fortalecer las capacidades del Instituto de Conservación Forestal. Además, todas las exportaciones de madera no superan ni el 5%. El proceso de certificación, muchos actores, en Honduras hay mucho bosque, sobre todo el latifoliado, que es producto de plantaciones artificiales ya. Y estos productores artificiales de madera podrían encontrar en el mercado europeo una oportunidad para hacer buenos negocios. Fortalecer las capacidades del ICF para certificar que la explotación del recurso forestal se hace conforme a lo que dice la ley. Es decir, que la tenencia de la tierra del bosque esté certificada por el IP, en este caso, hasta todo el proceso de los planes de manejo, el transporte y la transformación de la madera. Está invisibilizado porque la madera forma parte de las exportaciones del sector agrícola. Entonces, anda alrededor de menos del 5% de las exportaciones. El mercado europeo no llega ni al 1%. Para HCH Noticias, con imágenes de Daniel Espinosa, les informó Nelson Sorto.